El movimiento de los títeres Salude, salude Muy bien, que el títeres salude Muy bien, ahí está esa manito A ver, cómo va el títeres Muy bien A ver, pero esto creo que no está saludando No está saludando Ok Muy bien, a ver, saluda Muy bien Muy bien, ahora el títeres se va a asustar A ver, asustar, asustar Pero ustedes no tienen que hablar El títeres tiene que mostrar susto Susto, que se asuste ¿Cómo se asustaría un títeres? Ok, muy bien A ver, asusta títeres, que se asuste Que se asuste Uy, muy bien, eso está excelente A ver, que se asuste Uy, está temblando Sí, está temblando ¿Cómo se asustaría el...? Boca abierta se quedó Ahora Vamos a ver Cómo se amara el títeres A ver Uy, qué miedo A ver, tú, amárgate No, no se note No, no se note El títer está asustado ¿Cómo se amarga tu títer, hija? Mírame mal Se espuja A ver, que se amargue Está temblando de miedo Ok Que se amargue, que se amargue Ah, sí, muy bien A ver, amarga, amarga a ti, te diría Muy bien ¿Conejo se puede amargar? A ver, tú Uy, qué lindo Claro, ¿cómo será el sentimiento de amarga? Así, ¿no? Exacto No, pero la voz no es, pues, la voz Yo no quiero voz Yo quiero que el títer exprese amargura ¿Cómo te amargas? ¿Cómo se siente el cuerpo cuando nos amargamos? Mal, ¿no? Como que se vuelve duro No, exacto Está amargante Exacto Muy bien A ver, amárgate Que se endurezca el títer Ajá Que se vuelva duro el títer No tú Tú, el títer El títer Muy bien Muy bien Ahora A ver, otra vez Vamos a recitar, ¿ya? Muy bien Amén 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 Gracias.